CUMBRE DE DIRIGENTES SOCIALES 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 Participé de un encuentro que se realizó en el centro de eventos Los Castaños, llamado Cumbre de Dirigentes Sociales, organizado por FOSIS, momento en el cual pude saludar muy especialmente a los dirigentes de Concepción, de Chipoyante y de San Pedro pero también a otro grupo de dirigentes que iban a estar durante todo el día reunidos para poder plantear ideas para producir políticas públicas innovadoras que permitan superar la pobreza y maximizar el desarrollo Así que, felicitaciones a todos estos queridos dirigentes se merecen todo este espacio, todo este cariño y mucho, pero mucho más